La patria, fratilla, armada, peruana, la fin y su nombre en la historia grabó. Que fueron gloriosos sucesos guerreros y tu bravo empuje jamás te igualó. En la Amazonía de nuestro Perú, en frágil cañonera y río Caquetá, fuiste tú, comandante fladero, modelo de nuevo, firmeza y valor. Y el comandante llevamos el nombre. De peruanos, la fe y lealtad. Somos todos jóvenes valientes, que anhelamos un Perú mejor. Dios y la patria son nuestro ideal, a luchar por ellos con río y tesón. Arriba, arriba, siempre los primeros y nuestro liceo será siempre el mejor. Arriba, arriba, siempre los primeros y nuestro liceo será siempre el mejor.